Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? En un momento más comparto pantalla para que de alguna manera podamos empezar con nuestro, con nuestra sesión. Como todo mundo ya sabe, soy Olivia Bonifacio de Contravel y bueno, estoy en el área comercial. Muchos de ustedes me conocen, muchos no, pero bueno, de cualquier manera siempre estamos en esta parte donde estamos dando capacitaciones constantemente de lo que es la plataforma. Todo lo que tenga que ver con la plataforma, ustedes pueden pues mandar un mail o escribirme y estoy a sus órdenes, ¿ok? La dinámica es que ustedes pueden alzar la mano, abrir micrófono cuando ustedes crean conveniente o escribir en el chat para que yo pueda ir disepando sus dudas, ¿ok chicos? Bueno, vamos a dar inicio y bueno, pues una vez que nosotros, este módulo es Contravel administrativo, ¿por qué? Porque tiene que ver todo lo que es nuestros reportes de comisiones, reportes de ventas y bueno, el calendario de pagos que va agarrado con toda esta información. Inicialmente, a todos los que de alguna manera son pues agencias nuevas que están nuevamente ingresadas con nosotros, pues yo les hago llegar un kit de bienvenida donde les doy un usuario de administrador. Una vez que el usuario de administrador ya pudo ingresar, obviamente da accesos a usuarios de trabajo. Voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo se da de alta un usuario de trabajo, ¿ok? Un momentito más, ahorita comparto con ustedes pantalla, voy a sacar los accesos para que pueda yo ingresar a esta plataforma porque bueno, hay que tomar en cuenta que todos los accesos son completamente diferentes, el del administrador y el usuario de trabajo. El usuario de trabajo es donde puedo ver la plataforma de vuelos, ¿ok? Un momento más, aquí siempre, obviamente yo se los hago llegar a ustedes. Entonces, voy a poner este usuario que tengo y bueno, vamos a ingresar. Una vez que ingresamos a nuestro usuario de trabajo, digo, perdón, de administrador en automático sale nuestro nombre, el DK, que es muy importante, chicos, para toda la cuestión administrativa y pues para recibir nuestras comisiones. Es el nombre, obviamente, de la persona. Vámonos a ir a Contravel Aéreo, Aéreo Contravel. Y como estamos en un usuario de administrador única y exclusivamente nos salen cuatro pestañas, usuarios, password, ayuda y cerrar. Ustedes mismos pueden desde aquí cambiar su password si gustan, ¿ok? Y, pero ahorita vamos a ir a Usuarios. Un nuevo usuario vamos a dar de alta. En este caso voy a darme uno ficticio para que de alguna manera ustedes vean cómo se da. Llenamos nuevamente todo nuestro nombre. Voy a poner, no es importante más que el primer apellido. Y bueno, coloco el mail, que en este caso, pues, obviamente el mail que vamos a utilizar para trabajar. Y voy a poner un login, el que yo considere. Yo le voy a poner Paola. Y voy a poner una contraseña alfanumérica. Y me voy a palomear. En el caso de los administradores que se van a dar de alta por primera vez, tienen que palomear completamente todo. Es lo ideal. Si van a dar de alta o si van a dar de alta a un usuario de trabajo, a un compañero, si no es más que una persona que les va a ayudar a consultar, a reservar, a cancelar, a consultar reservaciones de otros usuarios, emitir y cancelar reservaciones, es toda la parte de arriba. Si no de lo contrario, pues, bueno, como les mencionaba, palomeamos todo. Y le damos nuevo. En, ah, ok, dice que elija un login que ya existe. Ok, voy a poner otro. Voy a poner, ok. Ahora ya me dio un automático, si se dan cuenta, aquí está. ¿Cómo puedo ver que sí efectivamente desaparece la contraseña? Pero, ¿cómo puedo visualizar que efectivamente sí estoy dado de alta? Le damos usuarios, chicos. Buscar en el ícono. Y aquí me voy a buscar. Yo me di de alta como pájaro. Entonces, voy a buscar dónde está. Bueno, obviamente estos son de todos mis compañeros porque estoy en el de alguna manera de mis. Enseguida contesto a la pregunta. Un momentito más. Voy a buscar el de pájaro porque quiero indicarles, obviamente, que ya está en actividad. Aquí está. Si ustedes se dan cuenta, aquí está en color verde. Si están en color verde, quiere decir que están activos. Si están en color rojo, es que están desactivados, chicos. Aquí está pájaro, ok. Y aquí hay dos botones. Un botón que dice mod para modificar y otro botón que dice des para desactivar. Entonces, lo ideal es que si no vamos a utilizar este. Esta es la forma ideal para dar de alta un usuario de trabajo. En el usuario de administrador, ok. El usuario de administrador, volvemos a lo mismo. Es el que da las altas, las bajas, el que da los permisos, ok. Entonces, ahorita por el momento, pues como este ya no lo voy a ocupar. Yo desde aquí le voy a dar modificar. Y de aquí, si ustedes necesitan resetear alguna, en este caso que yo necesitará cambiar la contraseña, le pongo otra contraseña y le doy modificar. En este caso lo voy a desactivar. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues obvio ya existe un usuario con mi nombre. Y en automático me voy a ir otra vez a usuarios a buscar para que vean que efectivamente este usuario ya está en pelotita roja. O sea, está desactivado completamente. Aquí está. ¿Ya lo vieron? Paola. El que di de alta ya está desactivado, ok. ¿Cuál es la manera y la forma correcta que nos tenemos que salir de este usuario, de este usuario de administrador? Damos en esta pestaña cerrar. En automático nos da esta plataforma, pero aquí no podemos lollearnos. Tenemos que cerrar aquí donde dice grupo Iris 23.1316 en la X. Y en automático, chicos, nos va a regresar. O bueno, tenemos la otra pestaña, esta pestaña donde dice Contravertu socio inteligente. Aquí está la flecha y dice cerrar sesión. Le doy cerrar sesión y me salgo completamente ya del usuario de administrador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ingresar a contravel.com.mx y voy a usar las credenciales que me dio mi administrador para poder yo visualizar. En este caso voy a rapidísimo para que ustedes vean la plataforma de vuelos, ok. Y bueno, hoteles y todo lo demás que necesite yo manipular. En este caso ahora nos toca toda la parte de los íconos de aquí arriba, chicos, que es la parte administrativa. Toda la plataforma en automático tiene el nombre de la persona que está manipulando el sistema, el número de cliente, el nombre de la agencia, ok. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Aquí tenemos tres rayitas. Donde estas tres rayitas hay un menú. Este menú es muy importante que de alguna manera ustedes lo puedan manipular, checar. Voy a contestar rápido una pregunta que por aquí me está. Me dice alguien que está conectado en un teléfono que no me aparece en la página. La página de contravel. ¿Quieren abrir micrófono? Contravel.com.mx. Bueno, voy a continuar en lo que abre alguien el micrófono que me está preguntando. Bueno, tabla de comisiones. La tabla de comisiones es muy importante que ustedes la descarguen. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué esta tabla de comisiones en automático? Sí, listo. ¿Quién quiere preguntarme algo? Hola, hola. Continuamos entonces. La tabla de comisiones la debemos de tener a la mano como nuestra biblia. ¿Por qué? Porque es toda la comisión que contravel les va a dar a ganar a ustedes, sobre todo en la parte, obviamente, aérea, pero también en la parte administrativa. No olviden que nosotros también tenemos una operadora contravel y aquí viene toda la información. Más abajo la vamos a ver. Primero que nada, tenemos que la tabla de comisiones está a partir del 30 de enero y dice claramente pago de comisiones, reglas de aplicación. Está el nombre de la aerolínea, el código YATA, de las dos letras siempre, el nombre. En este caso, aquí dice las reglas de aplicación. Si el boleto origina en México, si el boleto origina en Estados Unidos o a Canadá, si el boleto es un código compartido, si el boleto tiene dos líneas, o sea, interlineal. Si el boleto origina fuera o hacia México, si el boleto es emitido sin tocar México, las observaciones y las formas de pago que se acepta cada aerolínea. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, Aeroméxico aquí dice claramente la clase Víctor me da cero comisiones, la clase Eco Víctor y Romeo cero comisión. Son tarifas básicas que de alguna manera nosotros también cobramos 50 pesos por emitir esas tarifas. Independientemente, bueno, aquí vamos con toda la tabla de comisiones, todas las aerolíneas que tenemos en donde en BCP. Nosotros somos una agencia, obviamente, yata, una consolidadora que estamos rígidos por la yata y también bajo el BCP. Aquí tenemos todas las aerolíneas en las cuales cobramos un cargo de 150 pesos masiva. Estas aquí están las indicaciones. Y tenemos dos placas que de alguna manera son prestadoras. ¿A qué se refiere con placa prestadora? Bueno, pues, Hanner presta la placa para que pueda emitir un boleto que seguramente, pues, una aerolínea de bajo costo, pues, no la tenemos en BCP. Entonces, como no la tenemos en BCP, pero sí el sistema nos los puede proporcionar, hacemos la reservación. Checamos con nuestro centro de atención de agencias. Ahora les voy a dar toda la información de dónde podemos sacar los canales de comunicación. Y, bueno, pues, entonces podemos emitir. Pero hay ciertos lineamientos que tenemos que leer. Hanner es 0% de comisión y cobra 150 pesos masiva. Es contado, acepta contado y American Express. APG me dice que me da el 1% y solo es contado. Más hacia abajo tenemos nuestro service fee. Todo lo que con Travel de alguna manera cobra por audio service fee. Si alguien quiere abrir micrófono, alguien me quiere preguntar algo o si no puede apagar su micrófono para hola, hola. Ok, continuamos. Nos ayudan a apagar, a silenciar sus micrófonos para que podamos, pues, escuchar bien todos. Posteriormente nos vamos a ir un poquito hacia la parte de abajo donde dice con Travel Operadora. Con Travel Operadora nos va a dar a ganar mucho más. ¿Por qué? Porque obviamente son servicios terrestres. Y aquí está todo lo que ven, toda la comisión que obtenemos por Price Travel, por los hoteles, los brokers que tenemos, por Expedia, por los autos también, cruceros, paquetes nacionales, paquetes de un día, los tours y traslados, circuitos. O sea, tenemos también servicios privados. Y otros servicios como eventos deportivos, como trenes, como vendemos también las Sim Travel, que de alguna manera, pues, son muy útiles para todos esos viajeros que de alguna manera constantemente no se quieren quedar sin rooming. Y también tenemos, obviamente, los cargos por servicio. ¿Alguna duda de esta tabla de comisiones, chicos? Listo. Vamos al directorio. En el directorio vamos a obtener directorio de quién? De con Travel. Si necesitamos llamar a Contravel, al comentador es 55, 55, 36, 17, 90. Y si vamos a obtener, a emitir un boleto, es la opción número 1. Aquí tenemos el nombre de nuestro supervisor, que es Israel Carmona, y su extensión. Todo lo que tenga que ver con temas operacionales de líneas aéreas es directamente con él. Un cambio de nombre, algún caso muy puntual y, obviamente, pues, extremo. Después tenemos el área de operadora, que es circuitos, paquetes, es la opción número 2. Y tenemos todas las personas que de alguna manera elaboran con nosotros. Posteriormente, tenemos el área administrativa, Digitar 3. Y aquí están las personas que elaboran con nosotros también en esta parte administrativa, donde ustedes pueden enviar mail o pueden marcar sus extensiones para todo el tema administrativo, que justamente es la parte que vamos a tocar. Posteriormente, tenemos el área comercial, donde está también mi compañera Tere Cuapio, que es la encargada del área de grupos. Y, bueno, pues, también está tanto Miriam Solís como una servidora en el área comercial. Posteriormente, tenemos también las direcciones y los mails de nuestros directores. Aquí los pueden ustedes, si necesitan enviar algún mail, hablar con ellos, también tenemos. Posteriormente, tenemos los horarios de atención de Contraver. Estos son los canales de comunicación que les mencionaba a ustedes. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Aquí está el mail de reservas. Aquí está el WhatsApp de reservas para que les ayuden a emitir inmediatamente. Y, bueno, también tenemos las emergencias. Las emergencias trabajan de lunes a viernes de 20 horas a 23.45. Sábados a partir de las 7 de la noche a las 23.45. Y domingos todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 23.45. Está el mail. No hay teléfono. Y solo acepta pago con tarjeta de crédito. Tarjetas de crédito que estén en firmas en expediente. ¿Dudas, chicos? Ok, vamos a continuar. Recuerden que esta información es importante. Los canales de comunicación siempre los debemos de tener como a la mano. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues, si tenemos una emergencia, pues, en automático, pues, ya sabemos a dónde nos tenemos que dirigir. Se los voy a pegar de cualquier manera para que ustedes lo tengan en el chat para que ustedes coloquen o entrar directamente a la plataforma. Independientemente de eso, pues, ustedes tienen la opción de poder ingresar. Y, posteriormente, tenemos aquí en la parte de abajo el tutorial del módulo de administración que les estoy comentando o el módulo web aéreo. ¿Ok? En cualquier momento ustedes también pueden entrar y verlo. Posteriormente, vamos a ir a estas mismas tres líneas donde tenemos un manual de procedimientos. La voy a abrir después cuando estemos como agarrados de la mano por nuestros reportes para que ustedes vean toda la información que hay en Contravel. Las formas de pago que acepta Contravel. Contravel solo acepta dos formas de pago, que es somos pago inmediato y solo es efectivo o tarjeta de crédito que esté en firma en expediente. Voy a abrirla de efectivo para que ustedes visualicen ahí que están las cuentas bancarias de Contravel. Tenemos Bancomer, Santander y Banorte. A esta razón social, obviamente, con su Contravel SAP y DCB, pues, es a donde ustedes, obviamente, tienen que darlas de alta. Para que, posteriormente, hagan llegar su ficha de depósito a sergio.shilling.com o a pagos.contravel.com. Siempre hay que copiar a quién, a la área que estamos utilizando. En este caso, si es una reserva, reservas.contravel.com. Si es operadora, operadora.contravel.com. Operadora, toda la parte que es terrestre. ¿Dudas, chicos? Posteriormente, como les mencionaba, vámonos a ir al mensaje de dirección. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, que ustedes pueden colocar un mensaje, colocan su nombre, colocan un mail, colocan el nombre de la agencia de viajes y, obviamente, el mensaje que quieren indicar y llega en automático a nuestro director y nuestro director se los contacta inmediatamente para que, obviamente, le den solución si puede ser una queja, una sugerencia o una felicitación. Posteriormente, vamos a ir al aviso de privacidad. Lo pueden desplegar, que está desde el 16 de agosto del 2018. Y, por último, bueno, no por último, porque nos falta aquí un manuales y procedimientos, pero vamos a ir a capacitaciones. Aquí están todas las capacitaciones de este mes, en las cuales yo los exhorto a que participen, puesto que día a día hay información importante, tanto de aerolíneas como de la operadora, y aprendemos aún más. Y, bueno, pues, estamos más capacitados para dar un mejor servicio. Desde aquí, chicos, nos podemos ingresar. Nada más es dar clic. Colocamos el nombre, nuestro nombre. Colocamos nuestro mail, chicos, y le damos registrar. Y nos va a registrar en automático. Nos va a llegar a nuestro mail la información de que, efectivamente, ya estamos ingresados. Y, bueno, pues, posteriormente, desde aquí también podemos moverle a regresar para que ustedes puedan visualizar con Travel, tu socio inteligente. Vámonos nuevamente a capacitaciones. Aquí también tengo el icono de capacitaciones. Y aquí ya estoy ingresada. Ya me inscribí en este curso. Desde aquí lo pueden hacer. O, como bien lo hacemos, voy a proporcionar aquí, me voy a cambiar de pantalla. Todos los que no están dados de alta en el chat de Comunidad con Travel, siempre subimos las capacitaciones aquí en el chat de Comunidad para que ustedes desde aquí puedan ingresar. ¿Ok? Entonces, siempre estamos como, pues, bueno, atentos a ustedes para sus necesidades. Me voy a pasar otra vez a la plataforma. Listo, ya estoy en la plataforma. Es muy fácil y muy sencillo para que ustedes se puedan ingresar. Posteriormente, después de capacitaciones, vamos a ir ahora a un icono que es, aquí sí le damos en la flecha y el sistema me dice, ¿quiere salir? En automático me va a salir. Ya volví a ingresar. Tenemos esta hojita que es muy importante, es firmas en expediente. Desde aquí ustedes pueden entrar. ¿Con qué usuario de trabajo entran? Van a entrar con el usuario de administrador. No pueden entrar con un mail, no permite el sistema. Tiene que ser con un usuario de administrador para poder dar o ingresar. Y desde aquí vamos a descargar los archivos que necesitan ustedes, como en el caso de una apéndice 1, 1 Bravo y apéndice 3. Estos dos documentos que voy a descargar y que se los voy a enseñar en este momento, ustedes tienen que llenarlos, bajarlos y llenarlos. Los voy a compartir, en este caso la pantalla, para que ustedes lo puedan visualizar. Un momento más. Este apéndice, chicos, la tienen que llenar. Es una hoja de Excel. La llenan, la firman, el tarjeta viente. La tarjeta ya no se plaquea aquí porque obviamente los tarjetas ya no tienen relieves. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomarle una foto a la tarjeta por ambos lados y aline por ambos lados para subirlos, guardarlos en nuestros documentos, en nuestro escritorio, en la computadora y poderlos subir. Este es uno de los formatos, ¿ok? Voy a abrir el otro formato, chicos, para que lo puedan tener. Un momento. Listo. Este es el apéndice 1 Bravo. Este es una hoja de Word donde obviamente también la tienen que llenar y la firman. Estos dos documentos y la tarjeta de crédito y el INE son los que necesitan subir. Los bajan, los firman, los llenan a mano y posteriormente a dónde los subo. Me voy a ir otra vez a la plataforma, un momento. Y desde nuestra plataforma subimos documentos. Aquí subimos toda la documentación, ¿ok? Ya me ven, ¿verdad, chicos? Sí, sí me están, este, sí ven la plataforma, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Desde aquí damos subir archivos y en automático soy yo una servidora que me llega un mail en automático de que ustedes están subiendo información. Entonces, yo inmediatamente checo quién, qué persona está subiendo las, o checo la plataforma y, bueno, ahorita les voy a compartir para que ustedes vean efectivamente quién empezó a subir documentos y yo de esa manera inmediatamente los pueda yo colocar. No sé si ven ya aquí mi mail, pero aquí dice, o sea, seguimiento de archivos, promoviaje, subió información. Toda la información que ustedes suban en esta plataforma en automático a mí me llega, ¿ok? Es muy fácil y muy sencillo realmente para poder subir los documentos. Solo volvemos a lo mismo con el usuario de administrador. No podemos ingresar con un usuario diferente o con un mail porque no nos va a dejar, aunque ustedes suban documentos, a mí no me va a reflejar nada y yo no voy a poder ayudarles a subir la información. Si tienen algún error, desde estas tres líneas, chicos, podemos borrar datos de navegación, borrar las cookies en el caso de que les marque error, error, error. Es muy fácil y muy sencillo también. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto, de firmas en expediente? Es importante tener una firma en expediente si queremos emitir un boleto para un tercero. ¿Qué es un boleto para un tercero? No quiero, no queremos, el cliente quiere pagar con su tarjeta de crédito. Ok, bueno, si te la acepto, siempre y cuando también usted, la agencia de viajes, obviamente a nosotros, a Contravel, nos hagan llegar la documentación necesaria. ¿Cuál es la documentación necesaria? La copia de, la copia del INE y de la tarjeta por ambos lados y la carta de autorización donde el cliente autoriza que se le cobre cierta cantidad. Y entonces, sin problema, les podemos emitir siempre y cuando la agencia de viajes tenga una firma en expediente. ¿Ok? Bueno, me voy a salir de aquí y posteriormente vamos a ir nuevamente a la plataforma. Como les mencionaba, es muy fácil y muy sencillo. Listo, nuevamente. Para poder subir una firma en expediente. Posteriormente vamos a ir a las ligas de facturación. ¿A qué se refieren las ligas de facturación? Bueno, ustedes saben muy bien que nosotros somos un intermediario entre Contravel, las líneas aéreas y ustedes y el cliente final. Nosotros no facturamos completamente. Todo es a través de la liga de las líneas aéreas. Ustedes van a manipular, a gestionar directamente con cada aerolínea. Y estas son algunas de las ligas. La parte de Aeroméxico, no voy a dejar de mencionar que esta parte, si los boletos fueron pagados con transferencia bancaria, todo es a través mía. Me solicitan o quiero facturar, yo les hago llegar un formato, el cual ustedes lo llenan y posteriormente lo vamos a subir aquí. Me voy a cambiar. Tenemos un portal masivo de Aeroméxico que solo es para boletos pago con transferencia. Todo lo que es pago con tarjeta de crédito es directamente en la plataforma de la aerolínea. Desde aquí yo puedo ingresar y puedo manipular, obviamente, subir los layout, los formatos para al final ayudarles a hacer sus facturas, gestionar sus facturas directamente aquí. Todo lo que es única y exclusivamente pago con transferencia bancaria. ¿Dudas de esto, chicos? Vamos bien, muchas gracias. Ah, perfecto. Bueno, vamos nuevamente. Ahora, como les mencionaba, hay otra parte que también gestiono yo, que es Turkish Airlines y Emiratos Árabes. En Turkish hay ciertas indicaciones. Para solicitar la facturación de Turkish, el favor de llenar el formato que vamos a descargar aquí y posteriormente hay que anexar boleto en PDF y la constancia de situación. La aerolínea, si ustedes no me envían esa constancia, me regresa todo y me dice Olivia, quiero todo junto. Entonces, yo a veces a ustedes, no sé si han notado algunos, favor de anexar todo junto porque la aerolínea me lo pide así. No soy la que gestiono las FDIs, no las genero yo. Tienen que llenar el, voy a descargar también el formato para que ustedes lo conozcan. El formato tiene que ser llenado conforme a los lineamientos que nos está solicitando la aerolínea para que a su vez, obviamente, ellos también puedan realizar la CFDI. La IATA, el uso de CFDI, toda esta información que viene pues de nuestra constancia fiscal, ¿no? La IATA, ¿de dónde la sacamos? Pues del boleto que de alguna manera nosotros vamos a emitir. O bueno, más bien que ya emitimos. ¿Dudas de esto, chicos? Nuevamente me voy a cambiar. Voy a cerrar esto. Y nos vamos a ir nuevamente a la plataforma de Contrable. Ok, tanto estas dos aerolíneas, como les mencionaba, única y exclusivamente Turgish, Emiratos y Aeroméxico, es a través mía. Todo lo demás es directamente con la aerolínea. Ha habido algunos cambios y nosotros hemos estado modificando. Por ejemplo, la liga de KLM, Air France y Delta Airlines cambió. Entonces, ya es una liga nueva. Por ejemplo, aerolíneas argentinas. Ha pasado mucho que no pueden facturar. Chicos, todo lo que CFDI es todo lo que sale desde México. Si el boleto sale de, apenas tuve un caso que me dijeron, oye, mis boletos son de Calafate a, no sé, parte de lo que es Argentina. Eso no es una CFDI. Eso puede ser una invoice. Pero la aerolínea no está obligado a darnos eso. Entonces, como no tenemos esos, obviamente estos portales no identifican, es por eso que les marca error, error, error. El boleto debe de salir desde México para que les pueda dar una CFDI en las ligas que de alguna manera tiene cada aerolínea. Recuerden, al ser, obviamente, prestadores extranjeros, no están obligados a darnos en, con las aerolíneas que están, que son muy pequeñitas, que tenemos. Voy a bajar nuevamente la tabla de comisiones, como por ejemplo, Air India. No tenemos ningún representante de Air India. Entonces, el boleto funge como comprobante. Todas estas aerolíneas chiquiticas no tenemos ningún, ningún representante. Pero ese boleto, obviamente, pues, normalmente nunca toca México. Normalmente son ciudades, este, pues, obviamente boletos internos de ese mismo país y aerolíneas de bajo costo. Entonces, los boletos van a fungir como comprobante. Nuevamente me voy a regresar a Contrave, si me están viendo aquí. Y bueno, de esa manera funcionan las ligas, todo es directamente. Si por cualquier tema, oye, Olivia, ¿sabes qué? Aerolíneas Argentinas, nada más no me marca error, qué sé yo, ¿con quién puedo gestionar? Yo checo con nuestro proveedor, con el gerente de proveedores aquí, Contrave, y si tenemos algún contacto, se los hago llegar. Todo esto es por mail, chicos. ¿Alguna duda de esto? Vamos a continuar nuevamente con esta manita de pagos. Bueno, es una manita con una tarjeta. Algunas veces la utilizan y el único con el que pueden dar, el que puede dar autorización para cantidades pago con tarjeta, es una liga, es con el supervisor Israel Carmona. ¿Ok? En casos muy emergentes, porque esta liga nos cobra el cargo de terminal punto de venta. No los quiero dejar de mencionar. Si la necesitaran, nos cobra bancaria 2.10 masiva y American Express 4.15 masiva. Vamos a la parte importante de ver reportes. Ver reportes. Entonces, aquí en automático, en este PDF, si yo le doy clic, aquí están mis reportes. Normalmente ahorita ya van ustedes en un 2024, año 2024, la semana que vamos ya actualmente, y los reportes. Estos PDF son reportes, chicos. Pero, ¿por qué o cómo los puedo o cómo puedo checar? Bueno, tenemos aquí la parte importante que dice calendario en estos tres rayitas. Calendario de pagos va agarrado de la mano, ¿de dónde? De los reportes. ¿Por qué? Como somos guiata y estamos rígidos también bajo el BCP, el BCP está partido por cuatro periodos. Del 1 al 8, del 9 al 15, del 16 al 23 y del 24 al 30, 31, depende de cuándo termine el mes. Ahora termina 29, pero febrero pues normalmente termina 28, ¿verdad? Depende del año. Entonces, ¿cómo podemos o cuál es la explicación? Toda la venta que yo realicé, toda la compra del 1 al 8, del lado derecho me dice que todo lo que yo vendí, el 15 de febrero voy a poder ver mi reporte de ventas, ¿en dónde? Aquí en el PDF. El 16 de febrero voy a poder ver el reporte de comisiones, ¿en dónde? En reportes. Entonces, posteriormente, perdón, posteriormente el día 19 de febrero, hasta el 19 de febrero tengo que subir mi factura de comisiones y hasta el 22 de febrero Contrave les va a pagar sus comisiones siempre y cuando hayan subido correctamente la factura. Vamos a ir también a ese tema de cómo subir la factura, cuáles son los lineamientos. Si yo me cambio de fecha en automáticos y se dan cuenta del lado derecho, cámbian los números porque es un calendario, todo está calendarizado. Perdón, perdón, para pagos y para todo lo que es las comisiones, reporte de ventas. ¿Dudas de esto, chicos? Si surgen dudas. ¿Ustedes los vienen subiendo? ¿O los conozco en algún lugar? ¿Mande? Que si los calendarios de pago y para lo que son las devoluciones de los reportes de las comisiones, ¿ustedes no los hacen llegar? Normalmente, bueno, ¿con quién tengo el gusto? Joel Martínez, de Gogo Travely. Ah, gracias Joel. Mira, fíjate que, como te mencionaba, aquí en automático tú puedes darle nada más. Calendario de pagos, y aquí está el calendario de pagos. Este es el de febrero, pero si tú quieres ver el de enero, aquí están las fechas. Nada más te vas cambiando, posesionándote de acuerdo a los periodos cortes de periodo. En todos los meses son cuatro periodos de corte, y automáticamente te vas a dar visualizar cuándo es cuando tú tienes que subir factura, cuándo es cuando tú vas a recibir tu dinero. Claro que, por supuesto, que si tú subiste tu factura y está correcta, sin problema, el 30 de enero, ejemplo, bueno, ahorita que me posesioné en esta, pero vamos a posesionarnos en la última de enero. El 14 de febrero, toda la venta que se hizo del 24 al 31 de enero, el 14 de febrero, la gente, o sea, ustedes ya deberían de haber recibido su pago de comisiones a las cuentas bancarias que tenemos, que ustedes inicialmente, cuando se dieron de alta, obviamente tenemos. No sé si sí disipé tu duda, o indícame, Joel. Claro que sí, sí, ya me quedé. ¿Verdad que no había visto las flechitas de arriba para cambiar este? Sí, sí, las puedes mover, todo se puede mover. De hecho, ya vamos, o sea, todo está, todo el año está con las flechitas y sin problema, atrás o adelante. Ahora, si son reembolsos, normalmente, bueno, ahorita vamos a hablar del tema de reembolsos para que no nos confundamos. Y bueno, como les mencionaba, el ícono de los reportes. Aquí está en el ícono. Voy a abrir el reporte de ventas para que ustedes lo conozcan. El reporte de ventas siempre va con el nombre de la persona o razón social que se está dando de alta, persona moral o persona física. El número de cliente, que es importante, ¿cómo se llama el reporte? El periodo, este es un ejemplo, el periodo de ventas. Y bueno, pues aquí tenemos la serie. En este caso, documento de C3 de Delta Sierra Eco 3 es un documento de servicio. Fox Sierra 4 es una CFDI, ¿ok? Entonces, aquí están los números, la fecha en que se realizó este documento de servicio, el nombre de la persona, el número de boleto, la ruta completa, si cómo fue pagado, contado, tarjeta, el PNR, que en este caso, pues obviamente los que recolocalizadores, la aerolínea, la tarifa, el nivel, tú el total. Si tendríamos que pagar algo, aquí está la cantidad. Aquí está la referencia a qué banco, que es Bancomer. Pero si ustedes son Santander, pues lo ideal es Santander a Santander. Si son Banorte, pues de Banorte a Banorte, porque son las cuentas que tenemos. ¿Qué es importante que pongan siempre en su pago? El número de cliente, el DECA, el 051-020. Ejemplo, ¿por qué? Porque así identificamos nosotros de qué agencia. Y si ustedes tienen, en este caso, el reporte, ah, bueno, el reporte del 1 al 5. Voy a pagar el reporte del 1 al 5 y para que de alguna manera sepamos qué es lo que están pagando. ¿A dónde tenemos que mandar esta información? Pagos arroba contra el punto com punto MX. Y en este caso, si es un pago de reporte, si es un pago de un boleto, ¿a dónde? A pagos arroba contra el punto com punto MX. Pero principalmente aquí para que les emitan boleto, porque la persona de pagos no emite. Solo ve, solo identifica en el banco la cantidad. Pero quien emite, reservas. Reservas arroba contra el punto com punto MX. Para que de esa manera nosotros identifiquemos, pues, quién nos está realizando ese pago. Y no tengan ningún adeudo. Nosotros somos pago inmediato. Normalmente van a tener cantidades por el cargo por servicio. Todas las agencias de viajes que emiten directamente en mi plataforma, nuestro sistema no tiene la funcionalidad de cobrar esos 25 pesos, ese servicio. Entonces, en automático les va a llegar en su reporte de ventas que ustedes me deben. Y por tal motivo, pues, bueno, me lo van a tener que pagar en su momento. ¿Dudas de este reporte de ventas? Listo. Vamos a abrir el reporte de comisiones, que es muy parecido, chicos. Lo voy a poner un poco en grande. Nuevamente, a nombre de la persona o razón social. Número de cliente. El periodo del cual estamos checando toda nuestra comisión. Obviamente, ¿de qué series? De los documentos de servicio. De las Fox Sierra, no, porque obviamente no damos comisión de los carros por servicio. La numeración. La fecha que se emitieron. El nombre del pasajero. El número de boleto. La ruta. La aerolínea. Las clases de servicio que me está comisionando. Es muy importante que ustedes aquí chequen. Así sí me corresponde el dos. Por eso es la tabla de comisiones, para que ustedes validen este reporte. Y efectivamente, así sí me dio la comisión correcta. Ah, no me falta. Y todo, digo, tenemos, si estamos obviamente conscientes de que si nos están dando menos comisión, pues podemos mandar un mail. ¿A dónde? Al área de comisiones. La factura en automático que van a hacer, aquí les dice, comisiones semana 6. Este es el concepto. Aquí siempre se los ponen en las facturas de comisiones. Entonces, si tienen que generar algo, lo van a generar. Ahora, chicos, ¿cómo generamos? Ustedes generan su factura de comisiones, obviamente, y posteriormente la van a guardar ¿en dónde? En los documentos, en su escritorio. ¿Y cómo la voy a subir? ¿Cómo con Travel se va a dar cuenta de que yo ya subí mi factura? Aquí en esta calculadora, chicos, dice subir factura. En automático está el RFC de Contravel, la razón social de Contravel. ¿Y dónde la vamos a examinar? Una vez que ya la guardamos, examinamos el archivo PDF, donde lo tengamos, y lo anexamos. Donde tengamos también el archivo extra Metro Lima, y lo anexamos, ¿ok? Y aquí le vamos a dar enviar. En automático, como ya subimos los dos documentos, aquí van a estar reflejados la fecha en que lo subí, la solicitud de mi factura, el tipo de comprobante, la unidad que me da el SAT, y el estado, si está recibida, si está pagada, si está negada. Hay que estar checando si, ok, está recibida, pero pues ya pasó el tiempo de acuerdo al calendario. Ah, ¿por qué no se me pagó? ¿Qué pasó? ¿Con quién podemos checar? Aquí está, directorio, opción número 3, que dijimos que es administración. Y tenemos aquí a la señorita Carla Pérez, reportes de comisiones. Aquí está su mail, aquí está su dirección, aquí está su extensión. Ella está desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y nos puede apoyar a disipar dudas. ¿Qué alineamientos tiene que llevar una factura? Nos vamos a ir aquí. Manuales y procedimientos, lo dejé justamente a propósito para aquel. Y aquí tenemos desde edad de alta a un usuario, lo que yo les enseñaba, los reportes de comisiones, las facturas. Le voy a dar clic aquí. Liliana Mendoza me está preguntando, ¿hay opción de pagar tarifas netas? No, no tenemos tarifas netas, todos son tarifas web. Posteriormente le damos, como les mencionaba, facturas a este icono, descargar información. Y nos vamos a ir a la página número 3. Aquí, a la página número 3. Aquí están el lineamiento que debe de llevar una factura, el uso de CFDI, el lugar de la expedición, la moneda, la forma de pago, los datos importantes que debe de llevar una factura. Si la factura no está llenada correctamente, mi compañera las va a rechazar. Y si ustedes son personas físicas, nos vamos a la página número 4, donde obviamente le van a indicar a su contador que les ayude con el ISR y el IVA, las retenciones que se necesitan realizar para generar la CFDI. ¿Ok? ¿Dudas de esto, chicos? Bueno, al parecer creo que no hay dudas. Nos vamos a ir nuevamente. Recuerden, toda la información está aquí en la plataforma de Contravel. Aquí nada más es que ustedes naveguen y eso es todo. Es muy fácil y muy sencillito. Recuerden que los reportes van agarrados de qué? De la mano de calendario de pagos, en automático. Ustedes ven sus reportes. Entonces, ustedes checan cuándo tienen que subir la factura. Ahora, les quiero comentar. Ustedes pueden apartar hasta dos meses. En este caso estamos en casi finales de febrero. Todo lo que es la parte de febrero y enero ya podrían subir su factura de comisión. Solo dos meses atrasados para que obviamente no se vayan rezagando comisiones. Y de esta manera, pues, llevar una contabilidad, pues, sana. Ustedes, nosotros les debemos a ustedes, les pagamos. Ustedes nos deben a nosotros, también nos pagan, ¿ok? Otra cosa que es importante. Si ustedes deben cargos por servicios, no se liberan comisiones. Primero se pagan cargos por servicio y después ya se liberan las comisiones. Entonces, claro, siempre y cuando se haya subido la CFDI, la factura, como debe de ser correctamente el llenado. Posteriormente, nos vamos a ir a este ícono. Este ícono, que están dos como flechitas encontradas, es para los reembolsos. ¿Reembolsos de qué? De líneas aéreas o un reembolso terrestre. Colocamos el nombre del pasajero, la aerolínea o si es un servicio terrestre. Nuevamente, si es aerolínea, el número de boleto y el motivo por el cual estamos solicitando el reembolso. Si tenemos en este caso el boleto en PDF, le damos aquí seleccionar, seguramente en su escritorio, en sus descargas, donde lo tengan guardado y le dan a enviar. Y tenemos el reporte del estado de los reembolsos. Si subimos archivos en PDF, aquí va a aparecer la fecha en que yo subí mi reembolso, el número de solicitud, que es muy importante para cuando ustedes quieran checar con el área de reembolsos, enviar el mail. Oye, reembolsos, ¿me ayudas a saber en qué estatus está este reembolso? Este es el que tienen que copiar o porque está en espera, ¿qué pasó? Recuerden que los reembolsos siempre se van a pagar a la forma original. En este caso, si fueron pagados de contado, obviamente nosotros les vamos a hacer una transferencia en cuanto llegue. Normalmente tardan seis semanas de un boleto de contado o de transferencia. Si es de línea, si es de pago con tarjeta de crédito, normalmente al día siguiente o tres días si son cuentas bancarias. En este caso, American Express casi siempre es inmediatamente. A la forma de pago original, siempre y cuando obviamente el reembolso, la tarifa, obviamente lo tenga la regla de que se puede reembolsar. ¿Tienen dudas, chicos, de esta parte? Me gustaría que alguien abría micrófono. Bueno, sí, 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 adelante. Yo creo que con la práctica más bien es donde nos van a salir las dudas, ¿no? Más que nada. Sí, y no olviden que, pues bueno, muchos de los que me tienen en el chat me van preguntando y yo en automático, con gusto, pues bueno, les ayudo sin problema. Sí, o sea, en mi caso, pues digo ahorita, pues ya estoy empezando a hacer publicidad para ver si concreto unas ventas y a lo mejor ya para las facturas se la pido al contador, subirlas sin problema. Y yo creo que ya a lo mejor ahí en alguna duda que surja, pues con mucho gusto te molestaré. No, no es molestia, al contrario, este, voy a colocar nuevamente muchos, bueno, ya tienen el número, pero lo voy a colocar para que ustedes, este, pues lo tengan a la mano sin problema, este, voy a colocarlo. Me quieran dar de alta, 55, 19, 65, 47, 45. Este es mi número de celular, ¿ok? Mi extensión es la 4, bueno, ya sabemos, 55, 55, 36, 17, 90, y soy la extensión número 402. Bueno, Olivia Bonifacio, y estoy para servirles, para poderles ayudar en lo que necesiten en esta parte administrativa, un cambio de domicilio, un cambio de razón social. Actualización de constancias fiscales, porque obviamente, pues, a veces cambian, pues, las direcciones y nosotros necesitamos, bueno, o el régimen fiscal y necesitamos actualizar datos, ¿ok, chicos? No dejar de mencionar que recuerden que aquí están de todas maneras los tutoriales de este módulo que justamente estamos hablando o del módulo web aéreo. Los invito, los exhorto nuevamente a comentarles que, pues, obviamente se pueden inscribir en todas las capacitaciones, participar, y, pues, obviamente son día a día muy interesantes, sobre todo las aerolíneas que ahora, pues, hablan mucho de lo que son familias tarifarias. Y eso es muy importante para nosotros, para que estemos, pues, actualizados. Recuerden que ninguna tarifa está garantizada, pues, hasta no emitirla. Entonces, es importante que conozcamos que ahora, pues, hay la Bravo 1, Bravo 2, Bravo 3, etcétera. Y, pues, bueno, a lo mejor nosotros agarramos la más económica y, sin embargo, cuando ya la queremos emitir por la tarde, pues, ya no está. ¿Por qué? Porque es una tarifa que se tenía que emitir inmediatamente. No dejarles de mencionar que tenemos y que exploren la plataforma. Tenemos todo lo que es la parte de hoteles, obviamente, donde tenemos nuestros brokers, donde aquí se pueden colocar el marco, o sea, el margen de utilidad que ustedes necesiten ganar, etcétera, para que posteriormente, pues, obviamente, tengan ganancias. Si ustedes no le ponen ahí ninguna, le ponen cero, lo dejan en cero, con Travel no les da absolutamente nada. Tenemos Price Travel, City Express, Expedia Group, donde, obviamente, también pueden navegar y obtener, pues, muy buena comisión. No dejar de mencionar a la operadora con Travel, que, como ustedes saben, es la parte donde, obviamente, podemos obtener mucho más ganancia. Tenemos aquí circuitos, cruceros, trenes, servicios privados. Tenemos asistencia de viajeros, o sea, seguros, autos y otros. En el caso de otros, pues, obviamente, también tenemos la protección de equipaje, los eventos deportivos que les mencionaba, las tarjetas, las MySinTravel, que son, la verdad, una maravilla, porque si el cliente anda en Europa y no quiere dejar de tener comunicación rooming, la verdad es que se la pueden vender. Y, aparte, ustedes obtienen una muy buena ganancia. Gestoría de visas, que dentro de 15 días, dentro de una semana vamos a dar una capacitación muy importante, porque ahora se está actualizando todo el tema de las visas. Los invito a que, si tienen dudas, directamente con ella, ollenen el formulario y le envíen. Es una gestora, obviamente cobra, pero la verdad, es una gestora que, la verdad, también es muy, 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 pues, comprometida, fiel, etcétera, muy profesional. Dudas de todo esto de la plataforma, chicos, sobre todo de la parte administrativa, que es la que me importa, que tengan algún duda por ahí. Tenemos el área de grupos, recuerden, voy a poner el, bueno, aquí está el mail. Si le dan en grupos, dice grupos1.com.mx. Tenemos una experta que, en realidad, pues, ya lleva bastante tiempo con nosotros y conoce desde muy bien la parte, cómo se maneja el área de grupos. Tenemos, ¿alguien que quiera abrir micrófono? Estamos terminando casi la sesión. Me gustaría escuchar algunos comentarios. Ok, creo que aquí ya tenemos una pregunta. ¿Cómo puedo darme de alta en el chat de WhatsApp? Ok, envíenme a mi email, por favor. Digo, perdón, envíenme aquí una invitación a mi teléfono y en automático yo te doy de alta. Yo soy la persona que los da de alta y, bueno, pues, este, nada más quiero el, un número de celular, eso sí, para que, obviamente, se puedan ingresar al chat de comunidad con Travel. Por favor, Claudia. ¿Alguien más, chicos? A ti, Claudia. La verdad es que, este, bueno, al final lo importante es que ustedes día a día, pues, obviamente estén altamente capacitados también y conozcan todo el producto, todo lo que es con Travel. A ver, para que de alguna manera ustedes, pues, también tengan los mejores beneficios. No, al contrario, si quieren también algún tema en especial, en este caso de todo lo que es la plataforma, ustedes me escriben y yo con todo gusto los apoyo. Gracias, viajes, Kairot. Recuerden que, pues, bueno, independientemente de eso, también está mi compañera Miriam Solís, quien está ahora actualmente en el área de Akan Manager. Y, bueno, pues, para dar todos los seguimientos que ustedes necesiten. Mayeli, muchas gracias a ti. Gracias a todos por participar en esta, Liliana. Gracias, de verdad, porque es importante que ustedes conozcan. Digo, no está de más. A veces se me olvidó una cosita y, pues, ya entramos al curso y, ah, ok, está aquí en esta parte, etcétera. A veces el día a día nos come. Y, bueno, pues, si entramos en un ratito, pues, podemos como disipar esas dudas. Agradezco a todos. Cuídense mucho y bonita tarde. Los esperamos en las capacitaciones próximas. Bonita tarde para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!